¿Qué es la Casona de la Casona de la Casona de la Ciudad? El presidente del Consejo Deliberante de nuestra ciudad es el fundador del barrio Castañino, un barrio, el más antiguo y el más populoso, tiene 10.000 habitantes y bueno, y aparte está el árbol histórico que tiene más de 400 años y que ese sí está declarado de interés municipal, el árbol, no así la Casona. Hay una protección que lo hizo el Ejecutivo en el año 2003 que lo declara a este bien inmueble de interés municipal y todos los componentes del patrimonio arquitectónico urbanístico para que sea preservado el mismo como ciudad de la ciudad de Río Tercero. Pero esto es del Ejecutivo, nos hace falta de la parte del Legislativo, o sea del Consejo Deliberante, una ordenanza que resguarde, que preserve esta gran Casona de tantos años. Claro, la alarma en la sociedad la causó a partir de la colocación de un cartel que está en venta. Que está en venta y claro, tienen derecho por supuesto los propietarios de venderla, pero por eso allí como está en riesgo, nosotros como ciudadanos dijimos, no, vamos a presentar. Por eso pedimos la banca del ciudadano para poder pedirle a nuestros representantes que son del Consejo Deliberante, los miembros del Consejo Deliberante, para que seamos escuchadas, porque no es locura de nosotras dos, sino el diario local de nuestra ciudad hizo una encuesta para ver si a la gente le interesaba que esto fuese declarado de patrimonio histórico arquitectónico urbanístico y el 95% dijo que sí. Entonces hay preocupación y bueno, nosotros estamos ocupándonos buscando las ordenanzas, porque hay una ordenanza madre que abarcaba o que abarca a 15 edificios, que es la 1849 del 2000 del Consejo Deliberante, pero es una ordenanza madre que abarca a todas esas propiedades y no específicamente a la Casona de Barrio Castañeda. Graciela, siendo optimistas, ¿no? Porque en este sentido, puertas que se van a ir abriendo y también dificultades que se va encontrando a la hora de gestionar este tipo de cosas, quizás valerse de experiencia de otras localidades y otras ciudades, es arduo el trabajo que están realizando ustedes en este tiempo. Sí, o sea, cuando yo lo veo a esto, cuando paso en el urbano, todos los días a trabajar, veo ese cártel y sentí dolor e impotencia porque yo voy a pueblos chiquititos o a ciudades muy grandes y está preservado todo lo que sea antiguo, porque es la historia de nuestra ciudad, son nuestras raíces y no las podemos desconocer, porque después nuestros hijos, nuestros nietos nos van a reclamar, van a decir, ¿y qué hiciste vos? ¿qué hicieron ustedes? Entonces, por lo menos lo vamos a intentar. Yo tengo mucha fe, mucha confianza en nuestros concejales de que lo vayan a aprobar. Y después se verá qué se hace con eso. Si hay que ir a golpear a puertas a la provincia o a la Nación, y si fuese junto con los concejales, junto con el intendente, bueno, mucho mejor. Pero ya tenemos hablado, por ejemplo, al profesor Alfonso, que es un historiador de la ciudad de Córdoba, que Giselle trabaja permanentemente con él. Y bueno, dice, pero hace falta la ordenanza que proteja y resguarde la casona.